Esta unidad que se creó pensando en las familias, se creó pensando en los niños, se creó pensando en que las madres y los padres que sufren tengan una mayor oportunidad, una mayor oportunidad de ver a sus hijos sanos, de verlos crecer, pero sobre todo de que ellos también tengan una atención cercana como la que hacen ustedes. Hoy damos un paso más, una inversión de 204 millones de pesos, que en el mundo hay muy pocos hospitales como estos, es cuando digo, vale la pena trabajar. Y hoy por la mañana, muy temprano, también tuvimos un evento de salud. Estuvimos en San Aparicio, donde me pidieron desde hace muchos años tener un centro de salud ampliado. Hoy el presidente municipal puso 25 millones, 25 millones el Estado y es una realidad. Pusimos la primera piedra. Con este tipo de hospitales, como el de la primera piedra de hoy, nos permite ampliar los servicios. Quiero mucho a Puebla, gobernador, porque tiene un gobernador como usted, porque tiene a una presidenta del DIF como Dinora y porque tiene a una secretaria como Arely. En estos 14 meses que se van a cumplir, en mi opinión, ha sobrepasado las expectativas que yo hubiera tenido. Esta unidad que se creó pensando en las familias, se creó pensando en los niños, se creó pensando en que las madres y los padres que sufren tengan una mayor oportunidad, una mayor oportunidad de ver a sus hijos sanos, de verlos crecer, pero sobre todo de que ellos también tengan una atención cercana como la que hacen ustedes. Hoy damos un paso más, una inversión de 204 millones de pesos.